¡Hola chicos y muy buenas! Como he mencionado en el video anterior, en este video voy a hablar otra vez sobre este pequeño amiguete Pero en este caso no voy a explicar toda la información sobre él Si queréis saber algo más, pues podéis hacer clic en el enlace que aparece en la pantalla Y se os va a abrir en una nueva pestaña, sin cerrar este video Se os va a abrir en una nueva pestaña el video en el que explico qué es esto, cómo se utiliza, para qué sirve, de dónde lo he comprado, precios y tal Pero en este video me quiero enfocar en una manera de utilizarlo de forma creativa Y en el video anterior también mencioné para qué, para fotografía de bebés o niños ¿Por qué? Me podéis decir, ¿cómo lo vas a aplicar? ¿Están en la fotografía de bebés o niños? ¿Qué idea tienes? Bueno, os lo explico ahora mismo El tema es que, como se mostrará en el otro video, esto lo montamos en cualquier cámara reflex Así ¿Y por qué fotografía de bebés? Pues porque la fotografía de bebés o niños es algo que muchos fotógrafos suelen hacer Sesiones de bebés que acaban de nacer o cualquier cosa El tema es que los niños muy pequeños y los bebés son muy difíciles de entretener Son muy difíciles de llamarles la atención y hacerles, producirles una sonrisa O cualquier tipo de interacción con ellos Ya que no son unos seres humanos, digamos, completos No saben, no entienden el idioma No saben hablar, no saben reaccionar como nosotros esperamos Entonces tenemos que provocar algo diferente Tenemos que provocar unas reacciones que a nosotros nos van a beneficiar En este caso lo que podemos hacer con esto es comprarle también, o no comprarle, pero es otra opción ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Bicho! Comprarle una pinza que nos permite montar el teléfono móvil encima de la cámara reflex Si no compramos esta pinza, que yo no la necesito ahora mismo, así que no la voy a comprar Y no la he comprado, pero se venden, son muy prácticas Son simplemente para cualquier móvil, lo enganchan Y abajo tiene una montura para trípode Entonces como esta es la montura típica de trípode, se puede montar O si no, podemos aprovechar lo que os mostré en el otro vídeo Y montar una cámara compacta en la que podemos grabar lo siguiente Podemos grabar alguna... algo de dibujos animados O algo divertido, o algo de colores Algo que les va a llamar la atención Lo podemos grabar incluso con la cámara compacta desde la tele Podemos ser muy creativos con esto Porque no buscamos una calidad HD, Full HD y no sé qué Simplemente podemos poner la tele con algo gracioso, algo divertido, algo para niños Lo grabamos en 5 minutos Y simplemente lo reproducimos después Poniendo la pantalla mirando hacia delante O sea, lo voy a montar para mostraros a lo que me refiero exactamente Algo así Y lo que pasa es que si le ponemos algo divertido al bebé o al niño Se va a reír ¿Y dónde va a mirar? Pues va a mirar prácticamente hacia la cámara Entonces podemos conseguir fotos muy bonitas Con unas sonrisas muy graciosas o reacciones muy graciosas De bebés y niños sin la necesidad de rompernos la cabeza A ver cómo le llamamos la atención de este niño ¿Cómo lo hacemos? Esta es mi idea Sé que muchos lo hacen, no tantos Pero la mayoría de la gente que se dedica a bodas o eventos También cuando tienen la posibilidad hace alguna sesión de bebés o niños Entonces yo creo que esta es una idea magnífica De llamarles la atención Y aprovechar recursos que prácticamente no cuestan nada He mencionado en el otro vídeo que esto cuesta un dólar y pico Menos de dos dólares Lo que en euros es un euro o un euro y unos centímetros Nada más Te llega en menos de una semana Y puedes montar cualquier cámara compacta Y si compráis esta pinza Que no sé exactamente cómo se llama Lo que podéis montar es cualquier móvil Tal vez sea un poquito más fácil Porque en el móvil incluso podéis poner algún vídeo de YouTube Para que serían los niños Y esta es la idea Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y decirme si esto os ha parecido útil Y si alguien ya lo ha probado Si ha funcionado o no ha funcionado Espero también vuestra valoración de los vídeos Con votos positivos o negativos Si eres nuevo y acabas de descubrir estos vídeos Pues te invito a suscribirte Y si no eres nuevo Y no has visto todos los reviews que he hecho De diferentes accesorios, cámaras, objetivos E incluso servicios de fotografía Te invito a hacer clic en el enlace que aparece en la pantalla Donde vas a ver la lista de reproducción entera Con más de 50 vídeos de reviews Que te pueden interesar Y pueden convertir tu estilo de fotografía En algo aún más creativo Vale, nos vemos en el siguiente vídeo chicos Y hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!